¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí estamos con el sillón rojo en House Havana, conversando con las personalidades del momento del mundo de la moda. Y esta noche nuestros invitados son dos. Uno es Kiko Baez, que estoy segura ya oyeron hablar de él porque está vistiendo a una cantidad de artistas de talla realmente mundial como Maluma, Daddy Yankee, Christian Nodal, J Balvin, en fin, todos estos artistas que la verdad yo no conozco muy bien. Pero sí he oído hablar muchísimo de ellos y entonces me tiene muy apantallada porque Kiko Baez tiene 22 años, 22 años, y ya está pues lanzado como diseñador de modas, especializado en lo que se llama luxury streetwear. Pero también nos acompañan don Federico Baez, él es el abuelo de Kiko, para hablar de Exclusivas Baez, esta empresa que se encuentra en Tijuana y que se especializa pues en todo lo que son el trabajo artesanal en pieles finas, con la creación de artículos que permanecen, que no pasan de moda. Yo la verdad recuerdo cuando fuimos a visitar Exclusivas Baez que don Federico nos platicó que él le hacía sacos a Dolly Parton y a mí eso me encantó porque Dolly Parton es una de mis cantantes favoritas, a mí el rhythm blues me encanta. Y entonces pues siempre me quedé con ese recuerdo. Lo que sí les quiero platicar es que Exclusivas Baez se fundó en 1951 por una mujer de gran visión, Adela Corona, que tengo entendido es la era la suegra de don Federico y se convirtió en un negocio familiar que han llevado hacia adelante como Exclusivos Baez y convirtiéndose en una marca familiar, una marca de mucho éxito y una marca pues que va de generación en generación. Así es de que vámonos a nuestro cortecito habitual mientras se van juntando nuestros amigos del sillón rojo y regresamos en un momento. Gracias. 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 Vamos entonces con nuestros invitados de hoy en la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Kiko. Hola, don Federico. ¿Cómo está? Qué gusto verlo. Todo muy bien. Gracias a Dios. Gracias por la invitación. No, hombre, encantada. Yo te digo, de repente el nombre de Kiko Baez me empezó a aparecer, ya sabes, en redes sociales y todo esto y dije, ay, pues debe de ser algo de los Baez de Tijuana y resultó que obviamente sí. Pero yo quisiera empezar un poco platicando con don Federico acerca de esta empresa que se funda en el 51 y que a partir de 1980 ya tiene una expansión en todos los mercados, el europeo, el asiático, el estadounidense. Cuéntanos un poco de cómo es la filosofía de la empresa y cuáles han sido los productos que los han llevado a internacionalizarse de esta manera. Bueno, pues la tarea ha sido dura porque hemos tenido que estar renovándonos constantemente, alejarnos, la tarea de nosotros era alejarnos de la competencia, no queríamos ser normales como los demás, queríamos ser algo diferente. Y pues nos costó profundizarnos, aprender un poquito más del oficio, aplicar nuestros gustos, marcar nuestras piezas con arte, que eso es lo más importante, hacerlas únicas. Y eso, pues solito nos fue llevando a mercados internacionales, a mejores expectativas, a mejores niveles. Y pues desde entonces estamos acá trabajando, trabajando pues normalmente todo el año, todos los días y ahora pues tenemos la compañía de Kiko que viene a refrescar todo lo que, la experiencia que tenemos. Claro que sí, yo recuerdo que ustedes, bueno, la empresa Instrucivas Base, se presentaron una vez en Zapica, tuvieron un desfile de moda muy suntuoso, que me pareció muy interesante porque no, creo que no habían estado antes así tan públicos, ¿verdad? Sí, cuando habla de hacer una diferencia, la diferencia evidentemente es el lujo, ¿no? Ustedes trabajan pieles que son altamente lujosas, digamos, por ser un poco redundante, pero luego les dan un valor agregado de aplicaciones y bordados, y recuerdo que le ponen Swarovski a las prendas, es lo correcto, ¿verdad? Sí, empleamos varias técnicas para elaborar un producto, y lo mismo que diferentes pieles, tratamos de usar diferentes pieles de diferentes partes del mundo, vale la redundancia, y eso lo hace único, lleva tres o cuatro técnicas diferentes de la normal, o sea, hacemos la técnica del bordado, la técnica del corte a mano, la técnica de los metales, la técnica de los cristales, y en conjunto con un buen corte y un buen terminado, pues hacen una pieza única, ¿no? Pues sí, son piezas únicas, pero supongo que deben de tener piezas de línea, ¿no? ¿Cuántos hacen de cada modelo? Manejamos, bueno, este, manejamos una línea que nosotros le llamamos básico, que en realidad no es un básico, es una, es, es un básico, este, pues, couture, se puede decir, ¿no? Bueno, pues eso. Sí, y este, y manejamos lo que es la, ya más el arte, más el arte en piel, de esas dos, de esas dos líneas manejamos, este, y bueno, se ha dado un buen resultado. Y, pero, ¿cuántas piezas hacen de cada una? Porque supongo que a lo mejor habrá diez de cada diseño, ¿no? Algunas, algunas piezas nada más hacemos únicas, por ejemplo, lo que está haciendo ahorita Kiko, son únicas, o sea, es una, una de una, y nos brincamos al, al siguiente, ¿verdad? Sí, la mayoría, más que nada, con lo que estamos trabajando con los artistas es único, ¿no? O sea, tenemos la línea base, como la que, como usted comentaba, que esa es la línea, la línea donde llegamos a hacer, eh, diez, hacemos siete, ocho, pero, pero, el tema siempre ha sido la exclusividad, ¿no? De que el cliente, cuando salga a la calle, eh, no encuentra a nadie más con la misma prenda, el cual te da una sensación buena, ¿no? De ser diferente. Sí, pero es un gran reto en el mercado, ¿no? Yo me supongo mantener esa exclusividad, pero también mantener una fábrica operando durante tantos años, es todo un reto. Sí, sí, ahí, este, implican, pues, varios factores, ¿no? Uno que, como dice, lo principal, y como yo, este, platico con Kiko, que lo principal es mantener la fábrica caminando, engrasada, sin que se... Sí, y, y después de ahí, viene lo que, lo que, lo que nosotros sabemos, y lo que nosotros nos gusta hacer, que es el arte, que es el, el corte, que es el terminado en las piezas que, que nos da. Y que es, pues, la exclusividad. Dime una cosa, Kiko, entonces, ¿tú estudiaste diseño de modas? No, todavía no, está en mis planes estudiar diseño de moda, yo estoy estudiando, estoy por terminar la carrera de administración de empresas, de hecho, pero en mis planes está estudiar diseño de moda, o sea, realmente el diseño, como yo les comento a todo el mundo, ha sido, más que nada, a mi abuelo y a la universidad de la vida, ¿no? Claro, es la mejor universidad, ¿eh? Además, si aprendes, si eres administrador de empresas, por lo menos aprenderás a equivocarte menos, ¿no? Que es lo que pasa mucho cuando uno está empezando dentro del mundo de la moda. Bueno, tú creciste rodeado de estas maravillosas pieles, de este olor de las pieles que estábamos comentando antes, y pues de todo el ejemplo de la mano de obra de Exclusivos Baez, ¿en qué momento decides que tú quieres incursionar en esta cuestión de, de tú también hacerlo tuyo? Realmente yo, a mí desde niño me encantaba esto, o sea, yo, y más que nada porque él siempre ha sido mi ejemplo de vida, ¿no? O sea, desde, ahora sí siempre lo tomamos de broma, ¿no? Pero nos llamamos prácticamente igual, los dos somos federicos, ha sido él básicamente mi papá, entonces a mí siempre me ha gustado, yo siempre he tenido el ejemplo de él y de continuar haciendo esto, ¿no? A mí desde niño me encantaba, a mí siempre me ha gustado el lado creativo, ¿no? Siempre me gusta, siempre desde niño me gustaba la creatividad, me gustaba dibujar, me gustaba crear, y pues al aprender y estar aquí todo el tiempo en la fábrica que prácticamente lo usaba como mi patio de juegos aquí entre las máquinas, andábamos en mi sitio. ¡Qué suerte! Y pues teniendo mi aula de maestro, básicamente fue algo que me, que me encantaba, ¿no? Siempre, siempre estuvo en mi cabeza que yo quería estar aquí, ¿no? Sí, pero realmente cuando yo me decidí, que me decidí que, ¿sabes qué? Aquí esto, esto es mi prioridad, creo que fue hace aproximadamente unos cinco años, que fue cuando ya de lleno, ya empezamos a darle la seriedad que se requería y empezamos a trabajar en el proyecto junto a mi abuelo, ¿no? Pero estabas chavito todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿siempre tuvieron o tuviste esta visión de estas chamarras o atuendos fastuosos que estamos viendo que creas para estos personajes como el Canelo Álvarez también? ¿Siempre tuviste esa idea? O sea, ¿tu meta era vestir a estos personajes? Sí, sí, siempre fue mi meta y es algo que soñaba con mi abuelo, ¿no? O sea, realmente hubo una etapa muy bonita donde nos encerraron básicamente a él, a mí, solos por aproximadamente un año durante pandemia en una oficina arriba. O sea, estábamos prácticamente en una oficina, él y yo solo, donde nadie podía entrar porque estaba lo de la pandemia y eran planes y sueños que yo siempre hablaba con mi abuelo, ¿no? Realmente sonaban muy locos y sonaban irrealistas, pero él me creía y él siempre me decía que me iba a apoyar. Entonces, esto fue, ha sido un sueño, ha sido una locura, la verdad. No, qué maravillosa oportunidad. ¿Quién hubiera creído que, pues, la pandemia iba a crear, bueno, a fortalecer una relación que ya tenías con tu abuelo? Porque obviamente era una relación muy cercana, familiar, ¿no? ¿Y qué hicieron? Estaban ahí, escritorio de por medio, diciendo, ¿y qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si hacemos aquello? ¿Cómo fue? Era una locura, que ni siquiera estábamos frente a frente, estábamos tal como nos estás viendo, así, así estábamos en un escenario, los dos apenas cabían, los dos cada quien con su computadora y hablábamos de planes y hablábamos de cosas que todavía no hacíamos. Realmente en ese entonces no habíamos tenido la suerte de trabajar todavía con algún artista como lo estamos haciendo ahorita y eran sueños, ¿no? Realmente era de estar hablando él y yo de puros sueños y imagínate si hiciéramos esto, imagínate si hiciéramos el otro y poco a poco se fueron abriendo puertas, fuimos abriendo camino, tocando puertos juntos y se fueron dando todas estas sueños que están pasando hoy en día, ¿no? Gracias a Dios. Qué maravilla. Mira, Ana de Gurría está con nosotros, dice, hola don Federico y a Kiko Báez, qué maravilla que Ana esté dando a conocer las maravillas de Exclusivos Báez, el secreto mejor guardado de Tijuana. Pues ya no es tan secreto, Ana Gurría, ¿eh? Ya es bastante, bastante conocido, pero qué bueno que nos acompañas y tú fuiste la que me llevaste ahí por primera vez cuando estuve con Jorge Sánchez. Así es de que ya fue un buen de rato. Muy bien, entonces, ahí encerrados, encerrados, craneando, porque eso fue lo que hicieron, cranearon y salieron de la pandemia, ¿y qué hicieron? Eh, o sea, parecería, parecería de sueño, pero, pero saliendo de la pandemia pasó lo de Canelo, ¿no? O sea, creo. Ah, a ver, yo, yo quiero saber, yo quiero saber el Canelo, te lo encontraste en la calle, lo fuiste a buscar, te gusta el box, o sea, porque en Tijuana, en Tijuana pasan muchas cosas, ¿no? Algo que él y yo tenemos en común es que somos amantes del deporte, nos encanta, realmente creo que ha sido una conexión, o sea, de las conexiones más fuertes que hemos tenido él y yo desde que era niño, o sea, no tenía ni los dos años y ya estaba sentado viendo tanto box, fútbol, fútbol americano, golf, canicas y demás, ¿no? Entonces, el boxeo es algo de los deportes que más vemos juntos y más nos gusta y anteriormente, anteriormente fuimos, tuvimos una junta con Canelo, era para presentarle un proyecto que nosotros traíamos con trajes de box, nosotros hacíamos, nosotros hacíamos traje de box y le presentamos el proyecto y todo y eso fue aproximadamente dos años antes de que pasara lo de la chamarra, entonces ya teníamos como una, teníamos como una relación con él, ¿no? Teníamos una base, pero pasó lo de la pandemia y desafortunadamente pues esa relación como que se fue perdiendo, ¿no? Entonces realmente empezamos de cero, pero por medio de amistades, por medio de amistades que lo conocían, me dice, hey, vamos a saludarlo, soy el otro, entonces se fue, se fue fortaleciendo eso a, al nivel que, que nos dio la oportunidad de trabajar con él en, en su, en su máximo momento de gloria, ¿no? Realmente fue el momento más grande en su carrera cuando ganó, cuando ganó el campeón indiscutible, fue el primero en toda la historia, el primero en toda la historia de México. Y ya, ya tenían esta, esta relación con él, bueno, entonces fue de, así de, pues vamos a, vamos a presentarle un proyecto y vamos a ver qué pasa. Cuando dices que hacían trajes de box, ¿qué clase de trajes? Yo no me imagino un boxeador vestido de piel o esto es cuando, o son las capas cuando salen o cuando caminan así. Nosotros patrocinamos, nosotros patrocinamos, a dos, tres escuelas de aquí del área, siempre nos hablamos del box, hemos, hemos sido muy aficionados, entonces nos nació la idea de, de patrocinar a los, a los mejores elementos de los, de los, de las escuelas de box, y les permitimos eso a los, a los directores de, de las escuelas. Y nos estuvieron matando, este, nos estuvieron mandando muchachos y estuvimos, pues vistiéndolos, tenemos todas las telas aquí, tenemos la práctica de, de hacer las cosas como, como más, con más arte, y ese lo, 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 lo metimos en, en lo que es el, los trajes de box, y, y pues, la verdad que, eh, nos han, nos han reconocido mucho, y mucha gente cree que nada más hacemos los trajes de box, ¿verdad? Porque nos conocieron, nos conocen por esa, por ese lado. Ah, ok. Y por ese lado, fue cuando nos nació la idea de, de, de este, de presentarle, pues, no, 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 no el hecho de trabajar con, con Canelo, porque veíamos una empresa muy alta para nosotros. Sí. Pero sí que nos conociera, y que viera el, el talento que, que nosotros le podíamos, este, otorgar, ¿verdad? Y inclusive le llevamos, ¿verdad? Le llevamos una, una pieza que le hicimos especial para, para, como inspirada en él, para regalársela, y, y este, y eso cuando, cuando la vio, eh, se, se, se le notó que, este, se, el gusto por la pieza, se la puso, y le quedó exacta, y dice, ¿cómo supieron mi medida? Y le digo yo, no, es que nosotros tenemos muchos años siguiéndote, y pues ya sabemos la medida, o sea, por la, por la, por la vista, sabemos la medida, y le encantó, entonces se le quedó esa espinita ahí, ¿verdad? Que fue la que, a ver, la que abrió, ¿verdad? O sea, se le quedó la espinita ahí de, de, de nosotros, y ya por, eh, por otra, por ya por otro lado, este, eh, por otros amigos de, 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 de Kiko y, y nosotros, este, pues ya fue, y hubo una, una, y un acercamiento, vamos, ¿no? Un acercamiento, este. Claro, esa primera pieza que le llevaron al Canelo, que le quedó tan bien, ¿era una chamarra? Sí, una chamarra. Sí, una chamarra. De hecho, le llevamos, le llevamos una chamarra, y le llevamos un, 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 un short, este, de una piel exótica muy, muy bonita, y este, y, y, y pues, la, el short lo agarró y lo puso aparte, así como se queda acá, y la chamarra, se la, se la enseñamos, ¿verdad? Y se la puso, y ya se la quitó en toda la conversación que tuvimos ahí con él, ¿no? Ah, pues, qué bien, qué bien. De alguna manera, una buena impresión, vamos, porque él esperaba que nosotros fuéramos a, a venderle, y a insistirle, y a cosas, y nosotros íbamos a, realmente, a conocerlo, ¿no? A conocerlo. Y, y, y de alguna manera, eh, platicaron también con él de las escuelas de Vox, ¿él las apoya también, las escuelas de Vox? No tuvimos la oportunidad, sí le dijimos que patrocinábamos nosotros escuelas de Vox, pero como él es una, él usa marca, ya tiene contratos con marca registrada, pues ya sabía, no era, no era el este, el, 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 el fin que nosotros esperábamos. Yo nada más, nosotros nada más le dimos, le, le llevamos la, la pieza esta, el, el short, se puede decir, para alguna sesión de fotos especial que tuviera, o algo, no era, simplemente para, para usarlo para un, para un evento, ¿no? O una pelea, vamos a decir, ¿no? Claro. La idea. Y ahí nace esta relación con el canelo, ¿y qué pasa después? Después, después. Después, oye, porque al canelo le hacen cosas los de Dolce Gabbana y todo, entonces, no que le queden muy bien al canelo, pero le queda mucho mejor tu chamarra. Claro. Ya, ya, ya después ya fue un sueño, fue una locura. Realmente, como, como comentábamos, o sea, realmente, pasamos dos años y por medio de amistades nos fuimos acercando otra vez a él. Y se me, se nos ocurre proponerle a él una locura, ¿no? Que realmente era una locura, pero eran locuras que, como comentaba anteriormente, nos tenían encerrados ahí arriba, en un cuarto, y lo único que salían eran cosas de estas que son sueños, ¿no? Se nos ocurre proponerle a él, hacerle la, hacerle la primera chamarra de campeonato en la historia del boxeo. Pero nosotros sabiendo, o sea, aquí viene el lado difícil, nosotros sabiendo que, como lo comentaba, como lo comentaba usted anteriormente, pues él tiene contratos con una marca enorme, la cual es Dolce & Gabbana, ¿no? Sí, 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 sí. Fue algo que aceptó, él aceptó, pero era algo que, que se iba a determinar en el último momento. Fue así como que va. Ahora, esta chamarra que dice Undisputed Champion 2021, ¿no? Es este, se la puso en, no se la puso en el ring, ¿o sí? Se la puso bajándose del ring, de hecho, se la puso. No, bueno, qué bárbaro. Se la puso, se la puso en el momento que lo presentaron como el primer campeón indiscutible mexicano en toda la historia, ante la prensa, en la, en la, en la rueda de prensa. De hecho, fue algo así como increíble, porque en el video se ve que él lleva, llega a la conferencia de prensa, y antes de, de que le hagan la primera pregunta, pide tiempo para presumir la chamarra, se voltea y... No, bueno, bueno, colapso, colapso emocional completo, ¿no? Sí, así es. Sí, fue una locura. Una gran satisfacción. Él llega y le enseña a los medios de comunicación de todo el mundo que estaban ahí, la chamarra, que fue la foto anterior de espaldas, y le ponen todos sus títulos para que la prensa lo reconozca en ese momento como el campeón indiscutible, ¿no? Entonces fue, fue el momento perfecto, o sea, realmente no lo cambiaríamos por nada. ¿Y ustedes estaban viendo esto en la tele, o estaban, o fueron a la pelea, o cómo? De hecho, lo, el momento fue aún más especial, porque no solo fue el hecho de la chamarra, sino que estuvimos en la pelea en vivo, y al acabarse la pelea nos pasó, nos pasó a, a, atrás, atrás con él, a su, a su camerino, y, y ahí mismo fue donde le entregamos la chamarra, y él se la puso, y, y nos tuvo, nos tuvo ahí, y nos tocó ver el momento en el que se fue, y ya después lo demás lo vimos en la tele y en el teléfono, porque nos tocó ver la conferencia de prensa. Ya, a distancia, ¿no? Sí. Pero, pero todo eso, de hecho, la foto anterior, la que, la que salía, la que salíamos con, con él y con su entrenador, fue, fue en el baño, en el baño de su, de su camerino. Ah, ok. Bajándose del ring, o sea, bajándose del ring, o sea, bajándose del ring en ese mismo momento, que fue realmente, pues, ¿qué puedo decir? Un sueño, o sea, fue. Ya me imagino, ya, tengo la impresión que, que el Canelo es un hombre muy, como, simpático, y, no sé, accesible. Supongo que esta historia lo corrobora, ¿no? Sí, es muy buena gente, realmente es muy, muy buena gente, es una persona muy, muy agradecida, y, 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 la verdad que tenemos puras cosas buenas que decir de él, o sea, realmente es de las, él ha sido de las personas que nos ha confiado a ciegas y, y nos ha dado oportunidades en momentos claves, los cuales nos han catapultado a oportunidades aún más grandes, ¿no? ¿Y si, y le siguen haciendo cosas, o, o ya no, si, le siguen haciendo chamarras? De hecho, se acabó esa pelea y la siguiente pelea, la siguiente pelea, nace otra locura total, nos, nos da, o sea, fue, me tocó, me tocó ir a, a saludarlo al gimnasio y, y, algo muy mío es que los tenis que yo uso, yo los personalizo, entonces, realmente yo los hago, son, tienen cristales Swarovskis y se ven, o sea, son tenis personalizados de materiales muy raros, ¿no? Entonces, realmente él los vio y me dijo, oye, no me acordaba que personalizabas tenis, le dije, sí, personalizo tenis, y me, y, y, y me dijo, oye, ¿qué, qué, qué pasaría si te doy los míos con los que yo me voy a subir a pelear al ring a mi pelea? ¿Te los podría sacar? ¡No, bueno! Sí, sí, y, y pues, nosotros, un problema que nosotros tenemos es que no sabemos decir que no. No, ay, bueno, además, ¿quién le va a decir que no voy a personalizar los tenis del campeón? No. Nosotros primero decimos que sí, lo investigamos cómo hacerlo, ¿no? Pero. Sí, porque no, no son teniseros ustedes, pero supongo que. Sí. Él salió adelante perfectamente bien. Entonces, sí, esa fue otra locura total, porque los tenis con los que se subió al ring, con los que peleó, o sea, los botines con los que peleó su última pelea contra el Triple G, los hicimos nosotros también, los personalizamos. Qué bárbaro, bueno, al rato van a poder tener un museo, porque hay que decirle, Canelo, regrésalos, porque les necesitamos, ¿no? De hecho, es justo lo que estamos haciendo ahorita. ¿Ah, sí? ¿Qué? Es justo lo que estamos haciendo ahorita. ¿Un museo? Estamos haciendo un museo, de hecho, en la tienda estamos, estamos, tenemos, estamos poniendo vitrinas. De la chamarra esa de Canelo hay tres nada más, no vamos a hacer una otra, y una fue para Canelo, una fue para el entrenador y una de nosotros. Entonces, esa misma la firmó él, la firmó el entrenador, nos la dedicaron, la tenemos en la tienda exhibiendo. También tenemos otras piezas de diciembre de Huicini Yandel, fueron unas piezas conmemorativas de sus últimos conciertos, allá en Puerto Rico, también tenemos esa, tenemos un pantalón de grupo firme. Bueno, un pedacito del guardarropa de cada uno. Bueno, entonces, ahí sí es como empieza el Canelo, con el Canelo. ¿Y cómo te vas conectando, o se van conectando, porque al final del día es un proyecto de dos, ¿cómo se van conectando con los músicos, con los, bueno, qué son hoy en día, artistas de hoy en día? Eh, eso sí, la verdad es como, ha sido una locura, ha sido una locura, porque nosotros siempre hablamos, o sea, uno de los planes que nosotros hablamos allá arriba cuando nos tenían encerrados en la pandemia era eso, era realmente, yo le decía a él, yo quiero trabajar con este artista, yo quiero trabajar con él, y él me decía, pues, ahora sí que está difícil, pero, pero, o sea, si se puede pensar, o se puede soñar, se puede hacer, ¿no? Entonces, fuimos tocando muchas puertas, realmente fuimos tocando muchas puertas, íbamos a eventos, o sea, realmente íbamos a eventos y nos tocaba platicar con todas las personas, y de 100 personas, una conocía a alguien, ¿no? Entonces, íbamos conectándonos con esa persona, esa persona nos conectaba a otra, esa persona nos llevaba a otra, y otra, y otra, nos empezaron a dar accesos para los festivales, los festivales de música con los artistas, pero nos daban accesos atrás, ¿no? Al backstage. Sí, claro, al backstage, claro. Entonces, me tocaba, me tocaba ver que los artistas pasaran, y, y pues yo iba vestido bien, ¿no? O sea, yo realmente quería que me preguntaran de dónde era mi ropa, o, o, o que me veía alguien para, para de ahí tener un punto de conversación con el artista, ¿no? Entonces, iban pasando los artistas, varios artistas sí se acercaban, de que, oye, me gusta tu chamarra, oye, somos, somos una marca, pam, 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 y me pasaban el número, empezábamos a hacer relaciones ahí, otros yo me acercaba, otros por medio de amigos que los conocían, yo le decía a mi amigo, oye, preséntamelo, o mis mismos amigos me decían, oye, te tienes que conocer, te voy a llevar con él, y empezábamos a hacer relaciones así, y cuando menos pensábamos, nos estaban, nos estaban mandando mensajes para, oye, tengo un show aquí, es súper importante, me gustaría que me vistieras, y eso nos llevaba, pero siempre nosotros tuvimos la idea de ser exclusivos, darle un servicio al artista más que solo la prenda, o sea, nosotros no somos de la idea de, nosotros no somos de la idea de, nos pagas, te enviamos, y se acabó la transacción, ¿no? Y ahí mueren, ¿no? Para nada, entonces. Exactamente, nosotros somos, o sea, tenemos, realmente creo que eso ha sido la clave, el cual nosotros nos acercamos al artista, y una vez que tenemos la pieza, vamos, se la entregamos personalmente, él no dice que piensa de la pieza, que si le gusta, que si no, si no se la ajustamos, todo esto, y esto nos va abriendo más puertas, porque nos va recomendando a ellos mismos, ¿no? Que ha sido una bendición bien grande. Eso sí es muy importante, porque ha sido todo un trabajo de, digo, no me gusta mucho la palabra, pero de relaciones públicas, al final del día, más bien relaciones personales y relaciones humanas, ¿no? Y así fue como llegaste a todos estos, bueno, yo creo que hay muchísima gente que quisiera haberlos conocido, aunque no les llevaran una chamarra. Y entonces, cuando haces, digamos, bueno, el career jacket que hiciste para Daddy Yankee, la hicieron ustedes, ¿no? Sí, eso también. A ver, explícame un poquito qué es el career jacket, porque la verdad, mis nociones musicales en ese terreno no son muy amplias. Lo que nosotros nos, o sea, gracias a Dios, se nos presentó la oportunidad para trabajar con Daddy Yankee, ¿no? Entonces, nosotros veníamos de hacer una championship jacket que chamarra de campeonato para Canelo. Canelo quedó campeón e hizo historia, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos este concepto para Daddy Yankee. Daddy Yankee realmente ha sido el exponente que ha puesto el género latino urbano en lo más alto, ¿no? Claro. Cambió todo. Revolucionó. Revolucionó. Ha ganado absolutamente todo. Y justamente nos tocó trabajar con él el mismo año que se retira. O sea, este mismo año, el mismo año que se retiró, fue el mismo año que nos tocó trabajar con él. Entonces, nosotros hicimos la propuesta de hacer un career jacket, a lo que nos referíamos con eso, es hacer una chamarra que simbolice toda su carrera. Eso es, eso es. Si se da cuenta, las mangas tienen todos los premios, ¿no? Prácticamente absolutamente todo. En la parte de enfrente tiene el chivo que lo caracteriza, ¿no? Porque por las siglas en inglés es GOAT, o sea, greatest of all time. GOAT, sí. En la espalda traía sus más grandes hits, traía parte del Choliceo, que es el lugar de eventos más grande y más conmemorativo en Puerto Rico, donde él tenía el récord. Prácticamente decidimos meter su carrera en una chamarra y hacer una chamarra sobre su carrera. O sea, realmente era una championship jacket, pero como él no ganó ningún campeonato, realmente su carrera fue su campeonato, ¿no? Entonces decidimos hacer esta pieza conmemorativa que realmente fue increíble. O sea, causó algo muy, muy... Y para esto, ¿tuvieron encuentros como creativos con él mismo, con Daddy Yankee, para platicar un poco del concepto, o él desconfió totalmente el concepto a ustedes? No, el concepto lo hicimos totalmente nosotros, de hecho. Realmente lo hicimos totalmente nosotros ese concepto y ahora sí que nosotros confiando en nosotros mismos y gracias a Dios le encantó, ¿no? Gracias a Dios fue algo que causó algo muy, muy bonito en él y curiosamente lo volvimos a ver después la semana siguiente porque le encantó tanto que quería hacer más cosas y luego lo vimos hace unos tres, cuatro meses aquí en Tijuana vino. Ah, ¿sí? ¿Y le van a seguir haciendo este vestuario o ropa para él? Si Dios quiere, con el favor de Dios, con el favor de Dios, vamos a trabajar con él. Ah, qué maravilla. Oye, ¿y el career jacket, pues, se volvió una prenda icónica? ¿No hay más cantantes que quisieran tener una? Curiosamente, después de eso, surgió trabajar con Huicín y Yandel en Puerto Rico en su retiro. Ah, también. Que es exactamente la chamarra que trae, pero esta fue una propuesta realmente única. O sea, fue algo realmente de lo más... O sea, yo lo consideraría lo más grande que hemos hecho porque ellos nos confiaron, nos mandaron a hacer 20 chamarras conmemorativas de su retiro en Puerto Rico. Y estas 20 chamarras, ellos tuvieron 14 conciertos en el Choliseo de Puerto Rico para retirarse, en el Coliseo, lo cual es lo más icónico para puertorriqueños. Los 14 fueron en el Coliseo, los 14 soldados. Fue una locura, rompieron el récord allá en Puerto Rico y todo y nos mandaron a hacer 20 chamarras para los 20 artistas invitados especiales que iban a hacer 20 con ellos. O sea, salían como sorpresa a cantar en el... Pues en la despedida de ellos. ¿Y las 20 chamarras eran todas iguales? Todas iguales. Todas iguales. Conmemorativas que realmente representaban su carrera. Ese era un career jacket más. O sea, realmente tenía todo icónico de ellos. Y curiosamente, estos eran... O sea, nosotros quisimos cambiar la percepción. Era un evento súper importante en el cual normalmente se le dan placas conmemorativas, ¿no? Sí. Una placa conmemorativa al artista que llegó invitado para conmemorar que estuviste presente en el último Coliseo de Huicini Andele. Ellos dijeron, ¿sabes qué? No, vamos a hacer chamarras. Y nos dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Y curiosamente, pues esas chamarras tenían la intención de ser unas placas, ¿no? De prácticamente colgarse en un marco y decir... Sí, sí. Pues no. Pasó algo muy curioso que realmente fue un sueño. Porque los artistas invitados se las ponían y salían a cantar con ellas. Ah. No estaban... Entonces todo el mundo las vio, claro. Todo el mundo las traía, todo el mundo las vio. Fue algo increíble. Fue algo increíble. Y no llegaron así como muchas solicitudes para que hicieran... Les hicieran más. Obviamente no las iban a hacer porque eran exclusivas de ese evento, ¿no? Sí, muchos, muchos fanáticos, muchas personas nos llegaron a decir... Oye, pagamos lo que sea, preocupo una de esas. Pero realmente no te respetamos al cliente y... Claro. Y fueron 20 exclusivas y seriadas y ya no van a haber más. Realmente fueron 20 y se acabaron, sí. Ay, ¿no se les antoja hacer una línea más comercial después de todos estos éxitos? Digo, pregunta, ¿eh? Yo creo que no, pero pregunta. No, sí, justo es lo que estamos trabajando. Realmente ahorita estamos trabajando. De hecho, el desfile de modas, el fan show que tuvimos en noviembre en la Ciudad de México fue... Fue básicamente eso, o sea, nosotros presentamos nuestra nueva colección y presentamos la línea comercial tal cual la que la gente puede salir a comprar o puede comprar y hay... Ahora sí que ilimitadas para la gente que quiera, ¿no? Realmente no limitamos ese sentido. Nosotros limitamos las piezas cuando se trata de los artistas y de un evento importante porque se les da su exclusividad y su respeto, ¿no? Y la línea más comercial que presentaron aquí en Ciudad de México, ¿cuál es el giro? ¿También son chamarras o hay más prendas? Había de todo, había de todo, pantalones, chamarras, había sudaderas. Era prácticamente de una línea completa, ¿no? Se presentamos desde básicos hasta chamarras llenas de cristales Swarovskis, exóticas, y había de todo, pantalones con metales, pantalones con cristales, había así de todo. Shorts. Shorts. Camisas. Shorts. O sea, de todo. Sí. Y esta línea comercial, puesto su nombre lo dice, ¿se vende en qué lugares? ¿O la venden online? ¿O cuál era la idea? Está en línea y está aquí en la tienda, en el showroom en Tijuana. En el showroom de Tijuana. Así es. Mira, qué interesante. ¿Y en línea cómo les va? Empieza a salir al mercado ya en este año. Sí, van a salir al mercado. Tenemos ya un poco de venta designados que ya posteriormente los vamos a promocionar. Buenísimo, buenísimo. Sí, pero ya gracias a Dios estamos expandiendo. Si Dios quiere, toda la colección esta nueva va a estar disponible tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara. Muy bien. ¿Y qué sigue con los artistas? Porque seguro que no los vas a soltar. No los van a soltar, ¿no? No, 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 siguen mil planes. Realmente, o sea, gracias a Dios están presentando todo esto y como siempre lo decimos, son sueños, ¿no? Son bendiciones las cuales no bajamos. O sea, realmente somos de la idea que apenas vamos empezando en esto y nosotros queremos seguir trabajando con todos. O sea, realmente, de hecho, curiosamente, ahorita mismo está en el Coliseo de Puerto Rico un arcángel cantando con ropa de nosotros. Ah, ¿sí? Sí, en este momento. Lleva siete conciertos consecutivos y en los siete ha usado Báez. El día de hoy termina y en este momento está usando Báez. Y de ahí vienen mil planes más. Con el favor de Dios este año van a haber muchas noticias buenas. Con el favor de Dios y muchas oportunidades. Ah, me parece extraordinario la manera en que han, porque la percepción es, ah, son las chamarras de Kiko y las usan todos estos cantantes y el canelo, etcétera. No pensé encontrar a un joven empresario, que aunque estudia administración de empresas, no pensé encontrar a un joven empresario tan enfocado al desarrollo del negocio y al derivado de prendas más comerciales. Ahí, felicidades. No, y la verdad que todo ha sido gracias a mi abuelo, porque sin estudiar moda he podido tener la oportunidad de tener este sentido creativo de poder diseñar. Pues básicamente lo, o sea, prendas tan importantes y dar una seriedad, pues, muy alta al nivel de, por ejemplo, lo de Canelo, en un evento tan importante, o todos estos artistas que nos dan la confianza de poderles diseñar cosas para subirse a un escenario tan grande y salir en la tele en todos los medios con nuestra ropa, ¿no? No, claro, es todo un reto. Ha sido, pues, gracias a Dios, un trabajo en equipo que ha sido puros sueños, puras locuras, pero nos hemos, con el apoyo de él, todo se ha podido hacer posible, ¿no? Ay, don Federico, debe usted estar muy orgulloso, ¿no? No. Orgullosísimo. Sí, 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 porque es la nueva generación, la nueva influencia que nosotros estamos ocupando, ¿no? Claro, en vez de, en vez de Dolly Parton, porque me acuerdo que nos dijo que le había hecho un saco a Dolly Parton, ahora tiene a Maluma. A Maluma. Sí, está buenísimo, qué, qué fantástica historia. Y, ¿la marca se va a llamar Kiko Baez, o va a seguir siendo exclusivos Baez, o cómo se va a llamar? La marca, la marca es Baez, siempre, esa, no, no se va a cambiar nunca. O sea, realmente, lo, o sea, todo, todo está etiquetado Baez, la gente a veces se confunde porque yo todo lo subo en mi Instagram personal. O sea, en mi Instagram personal, ahí subo, ahí puedo subir cosas tanto del negocio, o puedo subir, puedo subir algo mío en la playa, o como sea, ¿no? Pero yo subo las cosas de Baez en, en, en mi personal, o sea, porque me da, me da orgullo que, que poco a poco la marca esté llegando a lugares tan, tan altos. Y yo lo subo en mi personal, pero todo es Baez, o sea, realmente, tú abres cualquiera de las últimas 100 chamarras que hemos hecho, todas dicen Baez. No, no, ninguna, ni uno trae nada diferente. Es Baez y siempre va a ser Baez, por favor de Dios. Ah, muy bien. Ahora, eh, aparte, amén de todos estos cantantes que, como te les decía yo antes, he oído hablar de ellos, no los conozco muy bien. ¿Qué otras personalidades has estado vistiendo? Eh, pues, de todos, o sea, realmente ha sido, ha sido tanto en, en todos los mundos, mundos, en el mundo de los deportes, gracias a Dios, en el, en el mundo de la música latina urbana, regional mexicano, hemos estado hasta en la política, o sea, nos ha tocado. O sea, de todo el regional mexicano, ¿a quién, a quién le has hecho diseños? El regional mexicano, tuvimos la suerte de trabajar con Grupo Firme, con Edwin, con. Ah, con, sí, con Grupo Firme, sí. Con Grupo Firme, con Natana del Cano, con Cristiano Dal, pero han sido momentos como muy emblemáticos, o sea, realmente, con Grupo Firme empezamos a trabajar en Las Vegas, que fue el 16 de septiembre, y la segunda vez que trabajamos con ellos fue en el concierto que tuvieron aquí en Tijuana, que fue algo, una experiencia súper, súper bonita, porque, porque el grupo vino a Tijuana, vino a Tijuana, o sea, son de aquí de Tijuana, nunca habían cantado en Tijuana en un evento tan grande desde que pegaron, porque son un monstruo hoy en día. Sí. Y, y vinieron, los miembros del grupo vinieron, se pasearon por la fábrica, estuvieron jugando acá con los, estuvieron jugando con todo el equipo. Con todo el equipo. Con todo el equipo. Estaban ahí moviendo, había, había colaboradores. De nosotros cosiendo, y, y el cantante Edwin les movía, o, o bromeaba, porque, hey, te van a correr si te pones nervioso. No, qué, qué buena experiencia, sí, qué buena experiencia. Sí, una experiencia increíble, o sea, realmente, una experiencia increíble. Pero, a ver, don Federico, exclusivas va, sigue haciendo, por ejemplo, tengo entendido que usted le hace los sacos de mujer a cuadra. Sí, sí, sí. Trabajamos, sí. Trabajamos, sí. Trabajamos, sí. Ajá. Sí. Colaboramos con ellos, tenemos muchos años, somos, somos amigos desde que ellos iniciaron el negocio. Este, nos conocemos y, y nos hemos apoyado de una, de alguna manera u otra. Nosotros, este, manejamos mucha, mucha materia prima de ellos, este, róticos, que. Sí, sí, sí. Todo ese asunto. Y, y bien, nos llevamos muy bien. Son, este, muy, muy buenos amigos y, independientemente, también clientes. Nos, no, nosotros también hacemos, este, lo que dicen private label, ¿verdad? Este. Ah, ok. Tenemos una producción, una producción que, que este, ociosa, que la usamos para, para mantenernos en el, en el, en el, en el mercado. Y a la vez ir poco a poco caminando con nuestra propia marca. El plan de nosotros, pues, ya es hacer nuestra marca y, y que todo salga de aquí, este, ya, ya etiquetado, ¿no? Ya 100%, 100% nuestra marca. Esa, esa es la ilusión de nosotros y eso es lo que hemos platicado él y yo. Y estamos trabajando por esa, por esa, este. Sí, por ese objetivo. Ese objetivo, por ese sueño, ¿verdad? Que, pues, Valle nos conocen muchos. Hay una, una cantidad impresionante de artistas que, que hemos hecho, que no los podemos mencionar, porque lo hacemos a través de terceros. Claro. Entonces, hay una cantidad enorme de, de, de este, de, de deportistas internacionales que también les, les, les hacemos, este, la ropa diseñada por nosotros a través de terceros. Entonces, eso es lo que ya no queremos. Queremos, este, ya salir nosotros, sí. Sí. Ahora, hubo un evento deportivo donde salió una, una colección de chamarras para toda la familia, que no puedo decir quién es, pero, este, pero fue impresionante. O sea, es uno de, uno de los, de las celebridades más grandes de, de todos los tiempos. Y siempre nos ha tocado, este, hacer, cuando son los mayores eventos, en Estados Unidos me refiero. Sí. En Estados Unidos, los mayores eventos que hay deportivos siempre acuden a nosotros y nosotros hacemos los desarrollos y, y no podemos, este, pues, colgarnos nosotros. Y ellos, ellos se llevan las medallas, ¿no? Y los aplausos. Que eso es lo que nosotros. La motivación. Que eso es lo que nosotros, este, buscamos porque, pues, ya venimos de eso, ¿verdad? Para, ya venimos de muchos años, muchísimos años de, en hacer este, ese tipo de, de, de arte en piel. Y, y, pues, la gente nos busca por eso. Y la cuestión es de que nosotros ya, ya, este, con la nueva integración de Kiko y las ideas que tiene y todo lo que hemos platicado, la idea es, este, ya dedicarnos más bien a, a nuestra marca, a vendernos a nuestra marca y, y, este, y entonces siempre sin, 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 yo, yo siempre he sido muy conservador y no me ha gustado arriesgar porque, este, no he querido cerrar las puertas y, y, y ponerme a hacer, este, la marca sin antes haber un, haber, haber hecho, haber hecho una, una, tener, haber tratado, de, y tener la experiencia de, y tener la experiencia de que la gente se acostumbre a tener nuestra marca, porque nuestra marca mucha gente la esconde, mucha gente le quiere quitar la etiqueta, pero sí la quiere lucir, entonces, este, o le ponen la etiqueta de su tienda o, o los otros lo hacemos, entonces ya queremos quitar eso un poquito de, nos queremos quitar esa, ese tabú de encima y, y salir, no lo necesitamos y sí lo necesitamos, ¿verdad? Entonces, por eso todavía no lo soltamos. No, pero, no, pero además yo creo que, que van por muy buen camino, carambas, con, con esta dupla que han formado a raíz de la pandemia, pues, muchas felicidades. Nos vemos en la pandemia. Sí, pues, este, ahora sí que, Báez, 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 ¿no? Tres horas juntos, siete, seis días a la semana, por últimamente año y medio, ¿no? Por un año y medio, año y medio, pero solos, o sea, prácticamente encerrados y nadie más entraba ahí, era, sí, nosotros no hablábamos, era silencio total, entonces, empezamos, había de todo, ¿no? Como, como había bueno, había malo, pero, pero, la verdad que, de, de todas esas pláticas y conversaciones, discusiones, empezaron a, a surgir estas ideas y, y fuimos formando lo que, lo que después de la pandemia se fue dando y ahorita la gente está conociendo. Bueno, pues, no me queda más que felicitarlos a los dos, Kiko, don Federico, muchísimas gracias por su tiempo y a todas las personas que nos han estado acompañando. Andrea hizo capela, ella está en Argentina, así, y todo el mundo está, bueno, encantado con todo lo que han estado platicando. Qué historia tan motivadora, dice Irma Legorreta, ella es de aquí, de la Ciudad de México. Así es de que, muchísimas gracias, la próxima vez que esté en Tijuana, iré a tocarles la puerta ahí, y a conocer la tienda, y a conocer el museo. Estamos, estamos a la orden. Muy bien, pues, muchísimas gracias, les agradezco su tiempo, muy buenas noches a todos ustedes que han estado con nosotros aquí en el sillón rojo. Gracias, muy buenas noches. Nos despedimos entonces de Kiko Báez y de don Federico Báez, la dupla perfecta. Yo creo que si hay muy, no, si hay muchos abuelos que estén viendo este programa, han de decir, ay, qué envidia, qué buena relación tiene con su nieto. Sí, sí, sí. Hay aquí, Paco Granados, Paco Granados, que él es este, un promotor de moda que está en León, Guanajuato, dice que cuando vaya, cuando yo vaya, que él va también, así es de que ahí les vamos a caer en Tijuana. Lo esperamos. Muy bien, pues, muy buenas noches, muchas gracias por haber estado con nosotros, les agradezco su tiempo, y nuevamente, felicidades, qué bárbaro, qué historia tan, tan interesante y tan divertida, porque se ve que te han divertido mucho los dos. Claro. Es que después de, después de los planes y después de todo lo que trabajamos, pues nos divertimos, porque a los dos tenemos pasión por lo mismo. Sí, exactamente. No, 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 no salimos del trabajo nunca. No, no, dice todos los, dice Ana de Gurria, todos los integrantes de la familia son personas de gran trabajo, de gran corazón y muy trabajadoras, que es lo que acaban de decir ustedes. Claro, nosotros están, la mamá de él, mi otra hija, y este, y mi esposa, y todos estamos colaborando siempre. Todos colaborando, pues me encanta. Muy bien. La otra nieta, la otra nieta de Alía. La otra nieta que ya viene pegando fuerte y que quiere ser diseñadora. Ah, muy bien, pues se amplía, se amplía el talento. Claro. Muy bien, encantadísima, muy buenas noches, que estén muy bien, y pues como les digo yo, ahí con Paco Granados, les caemos en Tijuana un día de estos. Claro, pues sí. Les avisamos antes, ¿eh? Claro, sí. Muy bien, hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos ustedes, muchísimas gracias nuevamente. Dice, bueno, Irma Legorreta dice que los abuelitos son la pura onda, pues aquí hay un abuelito, no, don Federico no es un abuelito, es un abuelo. Un abuelo y un abuelo, pues que tiene un nieto fantástico, así es de que muy buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.